Si quiere, pasa a verlo a Arturo, pero no le haga caso a todo lo que él dice. Él en la calle probó de todo y ahora ve cosas, oye cosas. ¿Turo? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Turo, ah? ¿Qué dicha de verlo, weón, ah? ¿Qué? ¿Se está tú, weón? Sí, sí, claro. ¿Y qué, ya le sacó a mi hermanillo Jaime, que me cayó ya les creas, ah? La familia está para apoyarlo, no importa lo que digan, siempre está ahí. Eso sí, mire, y me acaba de dar por la jeta, mi hermanillo. No hay que subir y cubrir la carne, ah. ¿Qué dicha de verlo después de tanto tiempo, weón? Qué bien, qué bien. Este era su cuarto, ¿verdad? Ah, sí, 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 claro. Vea, vea, ahí están los garabatos que a usted le gustaba hacer, que decían que eran dibujos, ¿no? Increíble. Sí, traté, traté. Ahí están las tortugas ninja. Y ese es el... ¿cómo se llama ese bicho raro que usted iba a ir? El gato... el gato chipotle. ¿Cómo? El gato chipotle. ¿Chipotle? ¿Por qué? Se lo remonta yo. ¡Jaime! Le voy a decir a Jaime que le ponga un colchón aquí tú. No, chocho, chocho. Y veamos cintas como antes. Chucho, es que tengo que irme ahora, tengo que ir a donde mi mamá. De hecho, ahorita me voy, no me puedo quedar. Pero, dejemos de parar tu día. Juanis, no hay bronca ahí. Yo sé, yo sé. Lo que pasa, Arturo, es que este cuarto ya no es como cuando éramos chamacos. Aquí sale Chucky, compa. Ya bien peluqueado y con cobijas calientes me sentía como el Rey Salomón. Pero en la noche, mi hermanito, yo sabía que no estaba durmiendo solo. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y así es como paso yo las noches aquí, agasajado por Satanás y sus discípulos. ¿Sabe qué, compa? Voy a ir a echarle una filmita. Ya, 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 ya hay lugar. Chucho. 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 Hey, chucho. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!